¿Qué tal gente, alumnos? Soy Profesor R. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer un pedazo de examen. ¡No! No, 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 no. Vamos a jugar a Brawl Stars. Antes de nada, darte la bienvenida al canal de los sorteos. Por aquí lo ves, todas las semanas hacemos sorteo tanto Miss Brawler como un servidor porque nos da absolutamente la gana. Suscríbete a ambos canales. Vamos a echar una partidita a Brawl Stars. Voy poniendo aquí a grabar el teléfono, lo hago todo en tiempo real para que veas cómo se hace. Pongo a grabar pantalla y... y ¡voilá! Está entrando, está cargando la partida y entramos para allá. Ya está la partida, ya estás viéndola y a mí más en pequeño. Mira, tenemos un pedazo de oferta hoy precisamente en la tienda de Brawl Stars. Tenemos una mega apertura por delante, tenemos estas 10 megacajas y yo creo que vamos a pillarnoslas, ¿no? Vamos a ver qué nos toca. A ver si tenemos suerte y me sale el último Brawler que nos queda para completar la colección, que no es otro, es Sandy. Que es que me encanta Sandy. Quiero a Sandy ya, por favor. Vamos con la mega apertura. Vamos a darnoslo todo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Primera mega caja con la nariz. Toma ahí, la nariz de la suerte. Pues me tocan poquitas cosas. Bueno, fichas de fuerza. No está mal. La fuerza no está mal. Está bien la fuerza, pero no es lo que yo esperaba, ¿vale? Aquí le podemos dar esta fuerza extra. Luego lo vemos. Más megacajas. Vamos con cañita. Venga, gente, que no decaiga. Vamos a intentar aquí hacerlo todo, todo lo que podamos disfrutar de esta mega apertura que tiene que ser épica. Parpadea, parpadea, parpadea. Venga, venga, venga. Abilidad de estelar. Toma, la curación mágica del genio. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Esta abilidad de estelar me encanta. O sea, bien, bien por mí, bien por ti, bien por todos mis compañeros. Seguimos con la mega apertura. Tremenda. Vamos a ver, aquí, 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 aquí. A ver, 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 a ver. ¿Se viene, se viene? No, 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 yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Nada, nada, nada. Nada, ¿eh? Agua, gente, agua. No ha tocado absolutamente nada. Vamos a por otra. Ocho, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado, que esta sí que puede ser buena. Sí que puede ser buena. O no, parpadea, 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 parpadea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gadget! Un gadget muy bueno, el bloque de hielo de low. Pues bienvenidos, ¿eh? A todos los gadgets y todo lo que nos toque. O sea, que no vamos a decir ascos absolutamente a nada. Yo quería que me tocase a Bill Sandy, pero va a ser complicado, ya te lo aviso, porque no es fácil. La probabilidad es pequeña desde un punto de vista matemático. La estadística no está a mi favor. Pero podría ser, podría ser. Parpadea, 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 parpadea. Le damos, le damos. ¡Guau! La habilidad estelar, legión de fans de la Lola. No está mal, no está mal esta mega apertura. Está siendo buenorra. ¡Qué bueno! Topegamera, topegamera, mega topegamera, mega topegamera, mega topegamera si me toca el Sandy, colega. Vamos para allá, alumnos. No me toca nada esta mega caja. Hay mega cajas donde sí y mega cajas donde no. O sea, esto es como todo en la vida, ¿vale? Vamos rápido, vamos rápido. ¡Oy, oy, oy, oy! Parpadea, 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 parpadea. Le damos. ¡Otro gadget! El gadget de Bell. ¡Polaridad invertida! Si es que me encanta la polaridad invertida, gente. Está muy bien, está muy bien. Vamos para allá. Otra, otra mega caja. Ya no, he perdido la cuenta. Vale, más fuerza, más fuerza para gente, para brawlers que tenemos que repartir luego al final. Pero está bien también, tampoco está mal. La fuerza es buena. La fuerza es buena, gente. La fuerza es buena. Muy buena, muy buena. Venga, vamos para allá. Dale tú, dale tú, dale tú con tus ánimos, con tu aliento, con tus fichas de salud. Bueno. Bien, 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 bien. A ver si parpadea o no parpadea esta vez. Queremos que parpadee. Es complicado, nos ha tocado fichas de refuerzo y eso no suele ser bueno para que nos toque un gadget, una habilidad estelar. Menos aún, un pedazo de brawlers. Pero no desistimos. Otra vez, otra vez. Bueno, venga, ¿eh? O sea, que podemos todavía conseguirlo. ¿Cuántas me quedan? Nada, ninguna. No me queda ninguna. Mega apertura hecha, pero bueno, tremendo, ¿eh? Habilidades estelares y gadget para aburrir. Voy a repartir fuerza. Esto siempre me gusta planificarlo un poco más. ¿A quién le damos la fuerza y el por qué? Y en los vídeos vamos así como muy... ¡Tas, tas, tas! A machete, ¿no? A machete turco, así a cañón. ¡Tas, tas, 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 tas! Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña a alguno de los brawlers que tenemos por aquí. A los maxeados no, porque no tiene sentido. Ya está maxeados, como su propio nombre indica. Pero, 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 pero... Pero bueno, que no sé, que no sé a quién darle. No sé a quién darle, gente. No sé a quién darle. Tengo dudas. Mira, le vamos a dar un poquito de caña al Frank, porque el Frank le usó mucho en Balón Brawl. De verdad, en Balón Brawl le uso bastante y ya le subo habilidad a nivel de fuerza 7 para poder tener algún gadget o algo más, ¿no? Que siempre se queda un poquito cojo el pobre. Un poquito cojito. Un poquito cojito, así como que le falta algo, ¿no? Ese último punch. Y le vamos a dar a Darlene. Darlene también es uno de los que tengo entre ceja y ceja para subirle a niveles altos, porque es un brawler muy sólido, aunque realmente no es como muy atractivo, muy sexy, parece como... Pero bueno, es bastante sólido. Bueno, dicho esto, nos vamos a echar una partidita. Vamos a seleccionar a un brawler al que no os dé la gana, tampoco tiene mucho misterio. Me apetece jugar una partidita contigo. No sé a quién, ¿eh? Realmente. Yo creo que me voy a pillar... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a la Amber. ¿Dónde la tengo, la Amber? Porque la estoy intentando llevar al Rango 20. Y bueno, ya que estoy con ella echando unas cuantas partidas por ahí, nos vamos para allá. Vamos para adentro, gente, ¿vale? Lo dicho, oye, que me hace mucha ilusión salir ya en los vídeos, es un poco difícil para mí, estoy empezando con la logística, de tener una cámara aquí, la del móvil... De antes era más sencillo cuando lo hacíamos todo solamente con micro y jugando al teléfono. Pero está bien, ¿eh? O sea, vamos a poder interactuar mucho más y eso me parece muy interesante. Voy a la partida. Que al final me quedo mirando a la cámara y la partida está aquí, ¿eh? La partida está aquí, gente. Ojo, cuidado. Espera, 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 espera. Que viene mucha gente aquí y me van a acabar matando, me van a reventar. ¿No tendré una caja por aquí arriba con mi nombre? Pues no la tengo. O sea... Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Mía! Cojo esta cajita por lo menos. Y esta, y esta, y me la cojo, me la cojo. Cuidado que me mata, cuidado que me mata, cuidado que me mata. Conservando, o sea, me la he jugado al límite O sea, al filo hay que recuperar Un poquito de vida, querida Amber Mía, de mis amores, ojo esa Janet que me viene con 7 cajas Que me da para el pelo, o sea, me pega Una tundra que me deja, vamos Me pone mirando para Cuenca, para los que sois de España Vale, quiere hacerse amiga y mía Pero yo no me lo creo, lo que me quiere es matar ¿Vale? Este call está Como muy territorial en esta zona, no ha salido de aquí En toda la partida, y me va a dar guerra Mírale, a ver si Entre Janet y yo nos le hacemos alcohol No, Janet viene a por mí también, eh, Janet viene a por mí Mala, mala, qué mala, qué mala, quería ser amiga Ya, ya, Janet O sea, me has engañado Perdemos una copa, ¿nos echamos otra partidita? Sí, nos echamos otra, ¿no? Ya que estamos Venga, another, vamos para allá Inspiration Inspiration, inspiración Venga, que no decaiga gente Voy a ir probando también un poco El micro, lo tengo aquí, ¿vale? Esto de enseñar Mientras estoy jugando Pues al final no hago ninguna capa Eh, venga que le trituro, venga que le trituro, venga que le trituro Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me voy, me voy Evasión, 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 profe, evasión Vete, 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 vete Bueno, lo que te decía Tengo ahí el micro y todavía no hablo muy alto Porque quiero ver y comprobar en estas primeras grabaciones que hago Si satura o no satura Si mejor me pongo un micrófono aquí posado Que es más sencillo quizá, ¿no? Que el micro de solapa Tengo que chequear las distintas opciones Ay, 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 ¿quién está por ahí arriba? Un Dynamite ¿Qué hacemos? El grip, o sea, el grip también me puede, me puede dejar frito ¡Muy caliente! Dice siempre Miamber y es que me encanta Pero, 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 pero Cargue la ulti, que está muy bien Para rociar a cualquiera de mis enemigos Hay una caja libre por ahí Me la voy a coger Pero ya de ya, ya de ya La caja sin ir a mi nombre Pone Profesor R en esta caja Así que es mía Por antonomasia Venga, vamos Por cierto, ¿saludas a mi Pikachu? Vamos para allá Venga, 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 gente Venga, gente A ver, ¿cómo estamos? A ver, cómo estamos por ahí A ver, mira, veo por ahí A un señor P Y aquí arriba, ¿a quién tenemos? Vamos a formarlo A Max, que opera Estamos impendiados Estamos impendiados Pero no ha muerto claramente O sea, debe estar todavía por ahí A ver si está Por sus arbustos, ya que sí Me mató Mi aso Mi aso El grito He muerto Bueno, yo creo que Un par de partidas así divertidas Para ir cogiendo el punto al micrófono Y traerte este vídeo sencillo Espera Y bueno, yo creo que Hasta aquí este vídeo de hoy Ya te he dicho Prueba Estamos empezando a grabar estos vídeos Con mi imagen Mi cara Y este rollo Y tengo que adecuarme También a la iluminación Al foco A todas estas historias Lo dicho Síguenos también Y es cuando lo pongo por aquí Por Instagram y TikTok A mí y a Miss Brawler Porque hacemos contenido también Muy valiopinto Complementamos muy bien Lo que hacemos aquí en el canal de YouTube Así que no dejes de seguirnos Un beso muy grande Fuerte abrazo Nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!